El Dakar 2017 al día es presentado por Personal, hagamos que todo suceda Es auspiciado por Toyota Polar Credit Centro Prosigue hoy el Rally Dakar en la etapa 8 que une la ciudad boliviana de Uyuni con la Argentina de Salta En esta parte de la carrera, los autos, los quads, las motos y los camiones tendrán una especial de 492 kilómetros y un recorrido total de 892 Así el Dakar lentamente deja el altiplano y se va metiendo en territorio argentino para un especial fuera de pista donde el cruce de vados sucederá a los paisajes de las dunas En esta etapa se jugará gran parte de la clasificación y también habrá nuevos cañones para admirar y suntuosos colores El director del Dakar, Etienne LaVinge reveló que 21 competidores fueron rescatados luego de dormir dentro de sus vehículos a 4000 metros de altura pero estaban todos fuera de peligro De esa manera el directivo justificó la decisión de suspender la etapa del sábado que unía Oruro con La Paz al asegurar que era imposible para la organización preparar la prueba cronometrada por la tormenta que azotó a la zona El Dakar 2017 al día es presentado por Personal, hagamos que todo suceda Es auspiciado por Toyota Polar Credit Centro Saber que voy a correr el Dakar en mi país Ese es mi principal combustible Una bandera paraguaya en el podio Es por lo que entreno todos los días Y ahora más que nunca podemos hacer que suceda La Paz La Paz ¡Gracias!